Es una propuesta que los cuerpos de bomberos de todos los municipios y el Estado nos han venido pidiendo. Se está analizando desde la Comisión de Hacienda, porque ya la traíamos desde el año pasado analizando. Se hizo con la Cruz Roja, es posible que se haga con el Honorable Cuerpo de Bomberos. Y bueno, eso ya se va a decidir ahora que entremos a detalle en la ley de ingresos para el siguiente año.